¿Usted qué decía de Peña? Que se iba ¿Y dónde está Peña? En la selección ¿Dónde está Peña? Ya está bien ¿Dónde está Peña? ¿Dónde está Peña? Ya está aquí Pero te dije que Peña Ya está bien A Peña no lo puso en los partidos y te dije va a estar Peña Ya, ya, ya está bien, está tranquilo, tome su agüita señor No, que Peña no juega Peña es jugador de Gareca Aquina, llámamelo Aquina No Aquina mal partida, Aquina Yo confío en Ramos Claro, siempre, siempre, bueno, lamentablemente Bueno, yo me imagino que hay selecciones, hay equipos que van a campos difíciles a cuidar el resultado, a empatar Claro, claro Pero nosotros, con el comandante que tenemos, con el trabajo que siempre hacemos Nunca, bueno, desde que yo estoy en la selección Pero el tema está, y no quiero hacer polémica, no está Paolo, ¿no? Y este equipo con Paolo baja muchísimo Y yo no veo a ningún peruano de estatura alta yéndole a ganar a los paraguayos Yo soy más duro en el, pero bueno, tú dices que van a ir, ah bueno, por abajo Y los paraguayos han, no sé, yo lo veo muy complicado en el Defensor del Chaco La única vez que ganó Perú estuve presente, no sé si gane de nuevo a Perú Tú no ves a Perú ganando, entonces no le tienes ninguna fe a la selección, ¿no? Yo creo que la selección obviamente no es solo Paolo Guerrero Sabemos que Paolo es súper importante para todos Lo ha demostrado, es el capitán de la selección Es el máximo goleador Pero nosotros trabajamos para ganar Y si a mí me toca jugar de 9, voy a jugar de 9 y voy a dar el 100% Y no quiere decir que por no tener experiencia ganando el balón arriba, ganando el balón abajo Porque el Paraguay es más fuerte que yo No quiere decir que yo voy a hacer un mal partido, que la selección no va a ganar Nosotros vamos a ir a ganar, esté jugando, así ponga, al S de 9 Vamos a ir a ganar el partido Si tú me dices que no le tiene fe a la selección, que gane en Paraguay Aparte hay un tema, ¿no? Si recordamos el partido anterior, el empate lo logra Ramos ¿No es cierto? El 2-1, ¿quién lo pone? Cueva, Cristian El 2-1, si no Sí Cueva Sí, Cristian Claro, porque el empate es de... El empate es de ramo de cabeza De ramo de cabeza Claro Cueva, después... Cueva creo que metió... Orejas Orejas Y el último no sé qué Y el último no El último es autobol Autobol Claro O sea, no fue que Paolo fue determinante, decirlo, ¿no? Así no hay que meter a un sótano Lo metemos a un sótano, nomás, no te preocupes Lo encerramos ahí, con un candado Ah, porque dice que va a perder No, es mi opinión Tienen que respetármela a ustedes O sea, él opina diferente Si no, no es fútbol, ¿no? Lógico Tienen que respetar Es mi opinión, señores Es mi opinión Soy directo y sincero ¡Sergio! Yo respeto tu opinión Pero qué... ¿Qué partido tú firmas que va a ganar? ¿Qué partido tú firmas un resultado? Hoy en día el fútbol Tú no puedes firmar ningún resultado en ningún partido No, lo que pasa es que ustedes tienen una baja... No, no, Sergio No quiero reiterar Es que tienen una baja clave Si tú me dices que va Paolo Mi bolo sube un poco más O sea, aquí hay una dependencia de Paolo Pero bueno, es discutible, ¿no? ¿Tú piensas que vamos a ganar con Paolo? Claro, la vez pasada Paolo no metió en ningún gol No, no, no Puedes opinar eso Pero no comparto para nada tu opinión Ni tu forma de ver el fútbol o la selección Claro, claro Yo también te doy mi opinión Y me parece... Me ofendes bastante ¿Tú crees que la selección se ha ganado un prestigio? Y que de alguna manera Ese prestigio se mantiene todavía De ir al Mundial De terminar en la final de la Copa América De hacernos respetar un poco más en Sudamérica Y que eso se tiene que respetar Obviamente Nosotros mismos nos hemos ganado al respeto Y pienso que No entiendo el porqué de gente O de opiniones negativas Cuando hemos demostrado que le podemos ganar a cualquier selección Le hemos ganado a Paraguay 4 a 1 Le hemos ganado a selecciones bastante difíciles Y no veo el porqué Si en algún momento alguna persona me dice que no confía en nosotros No veo el porqué cuando hemos demostrado que somos capaces Listo Muchas gracias Sergio Creo que está molesto porque Estados Unidos ha rechazado ya Bajar la aplicación TikTok Bueno Listo Que la pases bien Y te esperamos para los partidos de la selección Gracias Sergio por contestar la llamada sobre toda esta hora De nada De nada Listo Ok ¿Le viene el culo en dos? Lo dejaste más imputado ¿Pero tú crees que le vamos a ganar a Paraguay? Se asó Se asó ¿No le podemos empatar? Ya pues Ya pues No 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 se hace Ya pues Patero Ya pues Hermano Patero Perú Perú con esta selección Sin Guerrero baja muchísimo hermano Pero no le podemos empatar a Paraguay Yo no lo veo Espero equivocarme Nada más te digo Claro es tu pronóstico Espero